Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Y quizás tú me, me hace recordar No creo ser, te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y yo me voy a seguir morando 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 Gracias por ver el video.